Nosotros tuvimos esta chance de hablar con Chiquito Romero, como siempre, porque él ha sido muy gentil con nosotros en todo este proceso, en toda la eliminatoria. Y nos decía esto que es muy, pero muy interesante porque tenía mucha fe, mucha confianza en llegar al 13 de julio. Miren. Se nota las ganas, se nota el espíritu ganador que tiene cada uno de nosotros acá adentro. Se nota que cada uno está dejando el 100%. No para él, sino que para ayudar al compañero. Y el otro día justamente estábamos entrenando y Andújar tuvo unas palabras de agradecimiento para con los demás, porque dijo, el entrenarme con ustedes hace que me esfuerce más, porque ustedes son muy buenos barqueros. Entonces ahí te está demostrando la calidad humana que tenemos entre todos nosotros acá adentro. Así que con el trabajo que estamos haciendo seguramente vamos a hacer mejor las cosas que lo que hicimos en el 2010. El día para mí hicimos las cosas muy bien sacando el último partido. Toda la zona de grupo, los octavos, hicimos partidos impresionantes. Dios quiera que en este mundial mejoremos esa campaña. Porque yo creo que en el canal, ¿qué digo? Entonces que me den los viáticos para todo el mes. Sin lugar a dudas. Del primero al último día. No, listo, porque si no, va a que después lo tengo que devolver, ¿eh? No, no. Más que seguro que vas a tener que pedir para un día más. ¡Vamos! Así te quiero. No, te digo, sinceramente estamos muy bien. Estamos al 100% todo tratando de llegar al primer partido de la mejor manera. Y como te dije, Dios quiera que hagamos mejor las cosas de las que le hicimos en Sudáfrica.